Buenos días a todos. Vamos a empezar esta nueva jornada. Esta silla que me han visto todos muy bien, debería estar ocupada por Paulina Munchausen. Y por lo tanto me toca venir a hacer la presentación de la doctora Irene Funcher, que viene de Portugal y es una grandísima especialista. Iba a decir una autoridad en el tema, pero me ha dicho ella que lo de la autoridad no me gusta mucho por aquello de... de... de la autoritarismo. De su época de Paulina. Y por lo tanto, pues decirles que es una gran especialista en la historia contemporánea que ha trabajado sobre la Segunda Guerra Mundial en Portugal. Ha trabajado también los temas relacionados, los respectivos a la que se trata, a, podemos llamar, la autoritarismo, o fortures, por decirlo de una forma suave. Nosotros en España tenemos el separarismo, o sea, que nos llevamos la mano en la frontera, un dictador y otro, y os llevamos mucho tiempo a ver quién era más dictador, ¿verdad? Pero bueno, de eso ya sabe muchísimo. Repito, es una gran autoridad. Paulina lo tiene hecho mucho mejor, pero como parte de la gente que está en la sala sabe quién es ella muy bien, pues voy a pasar directamente a darle la palabra, porque nos va a hablar de lo que ella no tiene. Sí. Muy, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias. Lamento que Paulina no puede estar aquí más pronto. También agradezco a Ana Cabrera, de Instituto Espíritu Contemporáneo, por la invitación. Y bueno, yo voy a hablar sobre la censura en la dictadura portuguesa de Salazar y Marcelo Quetalo, desde 1932 hasta 1974, pero yo voy a hablar en portuguesa, que Paulina me ha dicho, habla en portuguelo. No sé muy bien hablar en portuguelo, voy a hacer despacio en portugués. Por tanto, al haber, a partir de 1932, estado nuevo, corporativo, autoritario y nacionalista, António Oliveira Salazar declaró que estaba feita a revolución legal, pero faltaba realizar la revolución mental. Para realizar esta revolución mental, lanzó a llamada política del espíritu, con una dupla finalidad. La propaganda del regime, a cargo del Secretariado de Propaganda Nacional y los servicios de censura dirigidos por Álvaro Salvação Barreto. El primer Secretariado de Propaganda Nacional, dirigido por António Ferro. Através de este Secretariado, el régimen dictatorial portugués pretendía, por un lado, dar a los portugueses una única y determinada imagen de un país y de un régimen, pretensamente, sin conflictos, problemas, miséria y dificultades. Segundo a norma, do agrado de Salazar, que decía, o que parece, é. Por su turno, o aparelho censório, a censura, servía a un propósito de despolitización y desmobilización cívica de los portugueses, al intentar impedir la tomada de conocimiento de alternativas sociales, culturales y políticas y ideológicas al estar nuevo. Los dos servicios, Propaganda y Censura, estuvieron, aliás, relacionados desde el inicio. Y no por acaso, en 1944, los dos servicios fueron reunidos en el Secretariado Nacional de Información, que sucedió al Secretariado de Propaganda Nacional. A vigilancia de censura salazarista exerceu-se, no sólo sobre cuestiones políticas, siendo que a própria palabra política era, ela misma, anatomizada, era anatema, mas también sobre muchas otras relacionadas con la vida privada, social y moral, como se hablaba mucho en la época. Procurando dar a entender que no existían en Portugal otros temas, también estaban impedidos de ser referidos en los jornais y en otros medios de comunicación, por ejemplo, el movimiento estudiantil, estudiantes, la lucha de clases, proletario, sindicalista, todo esto era proibido, todas estas palabras eran proibidas en los jornais. Las asociaciones donde las personas se podían encontrar y unir en torno de un objetivo, también no apostaban ni pensaban. Era el caso, por ejemplo, de los chinecubes o de los grupos de campismo, por ejemplo. Picasso, o nombre de la película La Dolce Vita, de Fellini, fueron nomes que también fueron proibidos en la censura. La censura de la dictadura prohibió también asuntos como locura, burlas, aumento de precios, inmigración, presidente de la Cámara en tribunal. En este país de ficción, que era el Portugal de Salazar, no había suicidio, presos políticos, barracas, barro de lata, cólera, hipis, esto un poco más tarde, gripe, tifo, partido comunista, fraudes, racismo y muchas otras cosas que no voy aquí enumerar. Quanto a los gobernantes, no viajaban, no aduicían, no sufriaban accidentes de mediación, no comían, no improvisaban y cuando eran exonerados, hacían siempre a su pedido. Nada escapaba a la censura, desde la Právida al New York Times. A censura de Portugal modificó a propia verdadera de los pactos, dado que a imprensa sólo contaba lo que era permitido relatar. Só para dar un ejemplo, en términos de historia y de memoria, cuando ya se vivía en el régimen democrático, después de 1974, hubo un accidente con el avión de la TAP, en el Funchal de Madeira, en 1977. Y los jornais dicen que había sido el primer accidente de la TAP a ocurrir. Ahora, no era verdad, porque había habido, en 1973, un desastre en Moçambique. Por tanto, yo solo do este ejemplo para mostrar como la propia realidad era falsificada, en términos de historia y memoria. Nos, historiadores de arte contemporánea, que utilizamos mucho la imprensa, tenemos que tener en cuenta siempre que esa imprensa estaba censurada. Y, por tanto, que había una realidad intermediada, mediatizada, evidentemente, pero también a través de la censura. Ahora, voy a dar una breve historia de la censura en Portugal desde el século XX. Ella ya existía durante la Primera República, y especialmente cuando hubo el golpe militar de 1926, que instaló la dictadura militar en Portugal, inmediatamente fueron creados nuevos servicios de censura. Por tanto, Oliveira Salazar, cuando era nominado jefe de gobierno en 1932, ya tenía un aparelho anterior de censura. Lo que él hizo fue reforzarlo y, al fin y al cabo, aumentar los sus poderes. Salazar, en 1932, él propio, habló muchas veces de la censura. Hay unas entrevistas muy importantes, dadas precisamente a Antonio Ferro, el director del Secretariado de Propaganda Nacional, en que este Antonio Ferro, questiona Salazar sobre la censura. Y Salazar dice, «Sí, señor, la censura es una cosa terrible». Yo, por tanto, ya fui vítima, cuando era ministro de las finanzas, durante la dictadura militar, en 1930. Bueno, yo tenía sido vítima, porque el jefe de gobierno, en la altura que era un militar, llamó la atención, que él no podía decir todo lo que quería, antes del jefe de gobierno saberlo. Pero, decía él así, «¿Qué es que es la censura? La censura es un correctivo necesario. La censura tiene que fiscalizar todos los alimentos. Y el objetivo de un jornal es precisamente dar el alimento espiritual al pueblo. Además de más, la censura tenía que tener un aspecto moralizador. Y también era llamado a intervir en el campo doutrinario, pues, y esto son frases de Salazar, entre aspas, «a función natural del régimen de autoridad pasa por una actuación contra la doctrina subversiva». En otra ocasión, Salazar vuelve a hablar de la censura y dice que, «para luchar contra el imperialismo ideológico del comunismo internacional y impedir la invasión de las ideas marxistas, la propagación de mentiras y el maldito de la camión, la censura es una arma legítima del gobierno autoritario». La censura es la autoridad autoritaria. Por eso es que yo no voy. La censura es la pregunta de Ferro que questionó Salazar, «a opinión pública es la opinión de la opinión de la opinión del gobierno». El caso de Salazar era muy elitista, es una de las principales características, de la política de austeridad. Y dice él, ahí en Salazar, que los gobiernos nunca se deberían descrevisar a la opinión de las masas, acá está el monetismo, siempre inferior y muy diferente de la opinión pública de la nación, esta sí, superior. O sea, para Salazar, nunca un gobierno para el cual la opinión pública era indispensable, debería perder el control de su formación. Todos estos propósitos caben después en la Constitución que legalizó o legitimó el Estado de Nuevo Portugués, la llamada Constitución de 1933, que curiosamente tenía un artículo, el artículo 8º, que garantía la libertad de expresión de la asociación. Curiosamente, la Constitución portuguesa de Salazar, de una dictadura. Pero después decía, y esto también es muy salazarista, las excepciones que había en esa libertad de expresión y de asociación. Entonces, no propio artículo 8º, decía que irían ser creadas leyes especiais para regular el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento, para impedir, y esto ahora es la misma frase, preventiva o repressivamente, la perversión de la opinión pública en su función de fuerza social y, al fin y al cabo, salvo de guardar la integridad moral de los ciudadanos. En 1933, era creada la Dirección General de los Servicios de Censura, que funcionaba mucho a posteriori, por su inicio. Y, sobre todo, tenía un aspecto bastante perverso, que contaba con la colaboración, por ejemplo, en la censura de los libros, de los mismos libreros y editores. O sea, para que no sean aprehendidos los libros por la policía y para que las editores no sean acercadas, ellas propias iban primero a la censura, diciendo que este libro no sabemos muy bien si va a pasar. Entonces, había una colaboración, una casi complementariedad entre los que eran algo de la censura y la propia censura, lo que era extraordinariamente perverso. Y esto, con el tiempo, fue creando una forma de actuación muy, muy complicada y contradictoria en Portugal. En 1934, ya Salazar tenía erguido su régimen con la Policía Política, con la tal Dirección General de Censura, con el aparato corporativo. Fue a la altura de Salazar, al fin y al cabo, eliminar sus enemigos a la izquierda, en la secuencia de la Greve General de 18 de janeiro de 1934. Por lo tanto, los anarco-sindicalistas y los comunistas, los sindicalistas en general, pero también, a su direita, los nacionales sindicalistas. Y fue un año en que Salazar, en janeiro, todo esto en janeiro, en un célebre comiense el mundo, el Teatro de Lisboa, va a decir cuál es su enemigo principal a partir de ahí. Dice él, el Comunismo es la gran heredad de nuestra idea. Y, por lo tanto, el Comunismo y los comunistas van a ser los principales enemigos y adversarios. Pero, al mismo tiempo que él dice esto en este comienzo, él dice, y vamos, por eso mismo, reforzar la censura. Después, de 1935, puede decir, a partir de entonces, que hay un movimiento de fascización, Fernando Rosas coloca más en 1936, pero creo que es un poco antes, porque en 1935, también ya realizado el saneamiento político de la Administración Pública, y en 1936, todos los funcionarios públicos son obligados a asignar el papel, y esto hasta siempre, renegando el Comunismo y diciendo que son fieles a los valores del Estado Nuevo y de la Constitución de 1933. A partir de novembro de 1936, ya después del inicio de la Guerra Civil de España, son proibidos muchos otros temas, además de los que ya había. Por ejemplo, son proibidos, a una circular de novembro de 1936, la pormenorización de suicidios y de crímenes, bien poco de infanticidios, lo que también muestra lo que es que sucedía en Portugal, porque proibía-se lo que sucedía, ¿no es? Após los años de la Guerra Civil en el país vizio, tengo que ir muy rápidamente, portanto, el periodo de la Segunda Guerra Mundial fue también muy riguroso en términos de intervención de censura, más virada para la defensa de la neutralidad, como saben, Portugal fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial al contrato de España, que fue no poligerante. Pero, por ejemplo, es muy interesante ver también de qué forma actuaban los servicios de censura, sobre todo porque había mucha propaganda de ambos los lados de poligerantes en Portugal, en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial. Actuaban los servicios de créditos británicos, que tenían las propias publicaciones en portugués, y tenían las sus agencias noticiosas, y también los alemanes. Y, por lo tanto, actuaban casi en equilibrio. Por acaso, el embajador de Alemania, el ministro Órmina Bíblia, que estaba, que Portugal, o la imprensa portuguesa, era demasiado aliancófila, era demasiado pro-británica. Y es muy interesante ver la correspondencia con el jefe de censura, intentando mostrar que Portugal era completamente neutro y no dirigía a la opinión pública. No era totalitario. Esto era una especie de una crítica, pero, al fin y al cabo, hipócrita, ¿no es? O el embajador alemán. Después, a partir de 1944, todas las instituciones cargadas de comparaciones con los regímenes que tenían perdida la guerra, fascismo italiano, nacionalsocialismo alemán, fueron modificadas. Por ejemplo, la Policia de Regulancia y Defesa del Estado pasa a la Policia Internacional y Defesa del Estado. Y el Secretariado de Propaganda Nacional que dirigía a censura pasa a llamarse Secretariado Nacional de Información para retirar aquel aspecto de la propaganda que era muy idéntico a lo que se pasaba en Alemania nazi. Ahora voy a dar un salto porque eran prohibidas muchas cosas, pero también no sé cuánto tiempo todavía tengo. ¿Está más bien? 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 Ok. Muy bien. Y yo voy a dar así un salto grande porque evidentemente cuando Portugal aterra a NATO en el salto de 1949 en que Mario Soares estaba preso y dice que fue ahí que nos percebemos a oposición portuguesa que los aliados ocidentales no nos iban a ayudar a remover Salazar Portuguesa cuando él vio en la prisión una pequeña noticia que decía que Portugal tenía adherido a NATO o a organización del tratado del Atlántico Norte portanto todo lo que tenía a ver con eso pasó también a ser prohibido y a la gente y en la misma en la guerra fría en la guerra fría en que Portugal acabó por tener nuevos amigos como saben son los aliados ocidentales porque quedaron los aliados ocidentales que preferían el régimen amazón a cualquier régimen comunista que pudesse acontecer sólo para dar un pequeño ejemplo em 1959 el escritor Aquilino Ribeiro muy conocido fue alvo de un proceso de abuso de libertad de imprensa debido a su obra cuando los lobos vivieron. Era acusado de insultar la Policía Política, la PIT, y el Tribunal Plenario, que juzgaba los presos políticos. Y el proceso contra Aquilina Ribeiro fue llevado al propio Tribunal Plenario. No sé si se ve. Só que, en esa altura, también había un movimiento de opinión, especialmente en el Tribunal Plenario, y el Tribunal Plenario se sentió obligado a conceder una amnistía. Ahora digo esto también, que es fundamental el trabajo de las organizaciones jurídicas, de los advogados, y después, más tarde, de la amnistía en Portugal, relativamente a lo que se ha pasado en Portugal. En 1961, comienza la Guerra Polonial, en Europa, y evidentemente, todo lo que es censura va a caer sobre la Guerra Polonial, no solo sobre la guerra, pero, por ejemplo, ni se podía utilizar la palabra Polónia o Polonial, por una razón muy simple, porque a partir de 1951, había habido una modificación de la constitución portuguesa, en que las colonias se pasaron a provincias ultramarinas. O sea, Portugal existía, o provincias, del dominio norte de Portugal, hasta Timurón, junto a Australia y a Indonesia. Y todo el resto, todo esto, eran provincias ultramarinas. Pero, por ejemplo, también a partir de 1962, hay un nuevo actor que entra, un nuevo actor político general que entra en el espacio de la República, que es el movimiento estudiantil. Hay un movimiento estudiantil relativamente grande, en 1962, y a partir de ahí, todo lo que es estudiantil, el movimiento estudiantil, prohibido. En 1965, es un año terrible en un estado nuevo portugués. Es un año en que la reprensión se abuelve a mucho. Las estructuras de la Policía Política atingem niveles de muy grande violencia. Es un año en que el dicturario es asesinado Humberto Delgado y era a Jair Canto, su secretaria aquí en España, en una brigada de la Policía Política. Humberto Delgado, pues podemos decir que en EMS era un concorrente, acho, por la oposición a las elecciones de 1958 para la presidencia de la República, y tuvo mucho suceso. Él calvanizó mucho la población portuguesa, porque dice una célebre frase cuando le preguntaron ¿qué es que el señor hace si ganara las elecciones? Y él dice, obviamente, ¡demitireí Salazar! Porque el presidente de la República, según la Constitución, podía, de facto, exonerar Salazar. Claro que con fraude electoral, él no ganó las elecciones. Pero en 1965, es también un año terrible en términos de censura. Por ejemplo, el escritor portugués, José Cardoso Pires, salientó que fue el periodo más negro de la censura, él se llama hasta el consulado del terror, cuando José Pablo Rodrigues fue para la supersecretaria de Estado de la presidencia del consejo, que dirigía la censura. Y estará alá de 1962 a 1968. Al crear un gabinete de fantasmas, estas son palabras de José Cardoso Pires, ultra secreto y omnipotente, este señor José Pablo Rodrigues, aprofundó el isolamiento del gueto literario, introduziendo un know-how sofisticado que fue até al terrorismo cultural. A censura pasó a infletir de preferencia sobre el autor y no sobre el pecho. Por lo tanto, había autores que fueron condenados a muerte civil y a muerte literaria. Alíaz, según la propia censura, dice que a partir de ahora estos nomes, esto es la censura, son cortados en la imprensa. Estos escritores morreron. Y es que es que morren en el sentido literario. Só para dar, yo no voy a hacer una lista de los escritores portugueses muertos, literariamente, por la censura, porque no son todos conocidos, por ejemplo, también los estrangeiros, Enrique Mario Ramar, Jorge Luis Borges, con historia universal en Fénia, A Noite de Iguala en Fumo de Verón de Tennessee Williams, Las Mãos Sujas de Sartre, Jornal de Sartre, claro, todos estos autores eran prohibidos. Há, aliás, en 1965, una rúja de la policía que colaboraba con la censura a la editora Europa América, donde apreende 73 mil libros, entre los cuales un de ellos era el ABC de la culinaria, para hacer comida. ¿Por qué? Porque la autora, Edelvina López de Almeida, era conocida como oposicionista. Pero también había, por ejemplo, Bertrand Russell, Pablo Neruda, Bertrand Brecht, evidentemente, todos estos eran completamente prohibidos. También sucedió en 1965 un episodio muy complicado. Había una sociedad portuguesa de escritores, cuja dirección resolvió dar el premio de la novela a un africano de Angola, Luandino Vieira, debido a su obra Luanda. Só que, Guandino Vieira, estaba preso por pertencer al Movimiento Popular de Administración de Egola, y estaba en el campo de conservación de Tapa Fala, en Cabo Verde. Y, ¿qué es lo que ocurre? Como le dieron el premio, inmediatamente, la sede de la Sociedad Turquesa de Autores fue vandalizada, por elementos de extrema-direita. Y, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en la rádio, en Argentina, fue a España y las personas no le dicen nada. La única cosa que hay es un silencio sobre el tema. Luego a seguir, recibe un telefonema de censura, porque los coronéis de censura, muchos de ellos militares, que funcionaban directamente, diciendo que a partir de ahora sólo puede transmitir información proveniente de las agencias autorizadas del Gobierno. Y, ¿qué es lo que ocurre? Y, ¿qué es lo que ocurre? Y, ¿qué es lo que ocurre? a mortos y vítimas de esas inovações. Y ahí las agencias noticiosas extranjeras fueron muy importantes, porque fueron ellas que noticiaron de una cierta vaga que se estaba a pasar en Portugal. Y todos los elementos de las agencias noticiosas fueron llamados a la Política Política, a la Agenda Sponsor Press, a la Associated Press, y muchos de los elementos, sobre todo los de la Associated Press, fueron expulsos de Portugal. Relativamente a los libros, por ejemplo, solo para dar más un ejemplo, en 1968, ya estamos en 1968, en septiembre, ya Salazar tenía caído de la cadena y tenía tenido aquel accidente que lo inutiliza politicamente y, por tanto, va a ser sustituido. Dice ella, Jane Gilbert, que relata al Foreign Office, dice ella que al llegar a importantes librarias, libros estrangeiros, cinco agentes de la Política Política confiscaban, lo que mencionase la palabra social, economics o comunismo. Y, incluso en enciclopédias, eran prohibidas porque tenían la, por ejemplo, conocer la palabra comunismo o otras palabras del negocio socialismo. Salazar es sustituido por Marcelo Caetano. Hay la noción, hay esperanza en parte de la oposición que hay una cierta liberalización. Realmente, es verdad que, desde el punto de vista de los libros, hay una cierta distensión, porque Marcelo Caetano percibió perfeitamente que los más literarios, los estudiantes y ciertos intelectuales podían ir a comprar todo lo que quisesse a interés. Ya había mucha gente que viajaba y atravesaba esa España dictatorial para llegar, finalmente, a Liberdade. Yo me lembro mucho de ese periodo, porque respirábamos, finalmente, a Yandai, ¿no es? ¿Está en la altura? No. Y, por tanto, pero, lo que pasa es que después es discutido si la censura va a ser, yo no voy a hablar mucho sobre eso, eliminada, no es eliminada, es sustituida por otra cosa que se llama examen de la Ciencia. Por tanto, primero analiza-se y después, entonces, se cumplir. Voy a mostrar que también había oposición y había resistencia de los portugueses a esto todo. Por ejemplo, los jornalistas aprendieron a escribir de una gran manera y los lectores portugueses sabían leer, en las entrelinas, muchas de las cosas que eran ditas. Y, muchas veces, los propios jornais, en vez de preencherem, por ejemplo, el espacio vacío, que era censurado por la policía, hasta presentaba un espacio vacío. Y las personas sabían, ¡Ah, esto fue censurado! Por ejemplo, en el cine, que era una cosa extraordinaria, muchas veces, como pensaban que las personas no comprendían el inglés, hay un ejemplo de caso que yo asistí, que fue el dictador de Charly Charly, que era un ejemplo que, por acaso, se pasó, ni se percebe en Portugal, pero, en vez de tener partes cortadas, y la traducción de las legendas es que modificaba todo. A tal vez, un hombre dice, ¡Oh, mi padre está preso! Y le pregunta, ¿por qué está en la prisión? Él dice, ¡Es un comunista! La traducción de la leyenda es, ¡Está preso porque es un grado! Porque es un gatillo. Así que era así que se modificaba. Pero también había resistencia, por ejemplo, de jornalistas. El gran detentor José Afonso. Su nombre, a partir de los años 60, era proibido de ser referido a cualquier jornal portugués. Entonces, por ejemplo, había un... ¿Está en la altura? Si se engano, ¿Está en la altura? ¿Está en la altura? ¿Está en la altura? ¿Está en la altura? Por tanto, José Carroso apareció com o nombre de... Yo hice una entrevista, este es un jornalista, Pedro Aldi, a un señor que se llama Acese Osnofa. ¿Então saben quién es? Ponho en un espelho, y entonces Acese Osnofa era al contrario, José Carroso. Portanto, había estas cosas. Y hay muchos otros ejemplos, Solo para decir que finalmente la dictadura en Portugal, la dictadura evidentemente y la censura terminan en 1974 y relativamente a otras cuestiones sobre el autoritarismo, el terrorismo y el papel de la censura podremos ir a hablar. Gracias. 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 Y creo que esto inclusive merece una reflexión de todos nosotros porque también en los estudios hay todo un rara de historiografía que dice como un colonialismo hispánico verán reinos de España. La polémica es terrible por eso. Bueno, una vez es un punto y otro punto es que había muchos trabajadores portugueses en Francia. Ellos regresan y tienen, es una pregunta, ¿eh? ¿Tienen una influencia? Sí, tienen que tener una influencia. Entonces, esa era la pregunta. ¿Vale? ¿Ahora qué responde? 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 Muy interesante. Sí, sí, sí. Aliás, el comunalismo franceses y los militares franceses le dieron muchas aulas a los militares portugueses y a la policía política portuguesa. O sea, un país que era considerado una democracia colaboró extraordinariamente en la guerra colonial como una dictadura portuguesa. Aliás, también siempre colaboró a la policía francesa con la policía política portuguesa relativamente a los inmigrantes. Y esa cuestión es fundamental. Claro que había ahí ciudadanos políticos, muchos en Francia, pero que era una minoría relativamente a aquella masa, onda de inmigrantes que comenzó a partir de los años 60. Y a un colega nuestro, que es un Víctor Pereira, para el Víctor Pereira, pero él es de la segunda geración de inmigración. Y, por lo tanto, es profesor en Francia, Crenca Quartier. Tiene un libro interesantísimo sobre la inmigración y la policía política, que gería también la inmigración. Y, por ejemplo, una de las conclusiones de Víctor Pereira, es que la inmigración es una especie de democratización a partir de abajo del propio Portugal. Porque las personas que emigrían, y al primero que había un frío y después acababan, aprendían que había sindicatos, que había una libertad de expresión en Francia, que había contactos de trabajo. Todas esas personas no había cooperativismo. Y la lucha de clases, que era tal cosa que era eliminada, porque Salazar odiaba la lucha de clases. Sabía que existía, por lo tanto, a través del cooperativismo, eliminar. Y él dice que normalmente está muy esquecido ese papel de los inmigrantes. Porque es un papel no directamente político o politizado, pero cuando ellos vinieron de férias, cuando las familias vinieron visitarlos. Es obvio que a partir de ahí, la señora no podía esconder que había alternativas al régimen portugués. Y es así que él llama la democratización a partir de abajo. Y que es muy interesante, porque nosotros analizamos, sobre todo, la democratización a través de las élites, intelectuales, estudiantes, etc. Y esto fue muy importante, dice él. Él dice que a partir de abajo, la inmigración también hizo el 25 de abril. Los militares es que hicieron un alto estado, pero las condiciones subjetivas, y esto es un facto, para los militares que tuvieron suceso en ese alto estado, que después se transforman en un periodo revolucionario durante un tiempo, es que había condiciones subjetivas benéficas en Portugal y también relativamente a inmigración. Luis Eger es muy a esa pregunta. Doctor, ¿puedo ir a por favor? Sí, pero muy obrigado por la suya palabra. Yo quería preguntarte si podías explicar un poquito más las conexiones que había entre la dictadura del Estado Lobo de Salazar y la de Estado Lobo de Eugenio Vargas en Brasil, porque, claro, Vargas también tenía un departamento de emprende y propaganda antífamoso. Incluso, creo que Vargas también utilizó la radio, un programa que se llamaba en Brasil, donde él hacía propaganda. Con lo cual, en Brasil, la conexión entre censura y propaganda era muy importante. Me pregunto si, ¿cuáles eran las conexiones? Y, bueno, son contemporáneos en todo el mundo. Y Sumio Vargas y Salazar es la parte de Madrid y el Estado Lobo representa también en Brasil, un poco más, poco menos, la invitación de las dictaduras de Salazar y de Franco. Yo me preguntaba si podías explicar un poco de un lado. Sí, sí. Por acaso, é un interés, cuando estábamos a hablar de eso, unos aspectos comparativos, que estamos a hablar de la mesa relativamente al fútbol de Salazar, o fútbol de Franco, o fascismo. Entonces, claro, hay algunos trabajos sobre esto. Pero sobre la comparación con el regime de Getúlio Vargas, que se llamaba Estado Lobo, y que tenía exactamente las mismas cosas. Tía las mismas organizaciones de juventud, por ejemplo, la Universidad Portuguesa y la Universidad Portuguesa de Turquina. También había organizaciones de juventud, el ministro de Catanema, Getúlio Vargas, que se llamaba Estado Lobo, que termina, digamos, a su primera fase, la dictadura de estar de nuevo, en la Semana Guerra Mundial, en el siglo de Salazar. Y también, puede ser ya a partir de los años de Centro de Catanema, el turismo, que no era la misma cosa que los años 30. Pero el problema es que esta dictadura, así como la española, no es de España, duró 300 puntos. El baralho que fue, de 1926 a 1974, una locura, genera 100 puntos, pero es fundamental, y pienso que hay una influencia en todo el estado de los turismos, y también hay contrastes. Y también hay contrastes. Yo quería presentar que la censura en Brasil fue completamente copiada del Estado Nuevo Salazar. Yo vine justamente estudar en Coimbra y después en Lisboa los archivos de la Torre del Tombo y los archivos que tenemos en Brasil, y toda la estructura, todo el funcionamiento, todos los criterios son los mismos. Yo por acaso, ahora solo un poco bilateralmente, pero muy rápidamente, la cuestión de la política política es que creo que ahí hay diferencias, pienso que es más militarizada en Brasil, bueno, después de la dictadura militar, evidentemente, es la dictadura militar, pero en Portugal fue un poco al contrario, entonces, comienza por ser militarizada y después es Salazar que civiliza, civilizar en el sentido de tornar civil, aunque siempre mantenga a nivel de la estructura de dirigentes, militares, que es la censura, que es Salazar Barreto, que era un militar, carreira, y también a nivel de la política, y los dirigentes, los dirigentes son siempre capitales, majores, militares. Exactamente, esa es la diferencia, aquí los censores eran militares en su mayoría y en Brasil no, eran políticos. Aunque en Portugal también, yo tenía un tío que fue un elemento de censura, era un deputado médico y que voluntarizó-se para censurar los filmes, lo que él quería era ver los filmes. Y era muy interesante porque después a su mujer convidaba amigos, esto ahora ya es un episodio, pero es que yo le entro, convidaba amigos para ir ver los filmes que él había prohibido. Y los amigos le preguntaron, entonces, no debíamos ver si se lo prohibió. Bueno, yo voy a hacer una pequeña intervención. Es que nosotros, los occidentales, estamos convencidos de que no tenemos censura, de que hemos avanzado mucho, etc. Pero resuelvo que eso es un cuento chino. Es decir, existe lo que llaman secretos de Estado, que los tienen todos los países y nos siguen tratando como niños o como adómitos. Es decir, cuando una nación hace cosas que no son presentables, también nos lo deberían decir, no decir que eso no son secretos de Estado. De que hemos avanzado un paso, pero el siguiente que es que nos reconozcan a ciudadanos capaces de entender todo lo que hace nuestro país. Eso todavía no existe. Ni nadie parece que lo pida. Y cuando alguien lo pide, se acaba en una embajada, encerrado. Cuando alguien se pasa a ese elemento de censura. Todo. Estamos contentos, pero no es todo, ¿eh? No. Muy bien. A una nota censura, me parece que a tarde no ha terminado. Va a ser como a su risa. Y la frase que decimos es que eso no se puede decir. Nos autocensuramos nosotros en parte de lo que se miramos. Bueno, creo que le damos un gran aplauso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.